Muy buenas tardes, bienvenidos a The Breakdown, estoy muy contento de tenerlos con nosotros esta tarde, me llamo Pac y estoy aquí con una super gente, super gente que ahorita les voy a presentar, pero primeramente los quiero invitar a que nos sigan en las redes sociales, síganos en Instagram, Facebook y YouTube, quiero que vengan este domingo al servicio de la 1pm, estamos en persona, afuera, con el calorcito, se siente rico, pero ahí tenemos a Home Coffee, siempre, siempre listo, primero que nada quiero presentarles a esta gente, que nos platiquen un poquito de sus historias, antes de comenzar, empezamos aquí con esta chica, platícanos tu nombre y poquito así de tu historia. Mi nombre es Brenda Torres, nosotros llegamos aquí hace dos años, esposa de Carlos, tenemos 13 años juntos y contentos de haber llegado aquí, muy contentos y muy agradecidos. Perfecto, 13 años juntos. 13, wow, Carlos. 13 años. ¿Qué aguanto? Sí. No, felices, la verdad, felices, estamos felices de estar aquí, la verdad, en la iglesia Heart Revolution, muy contentos con todos, con todos los cambios, con toda la gente, felices, ahí estamos a la expectativa de lo que Dios va a hacer en nosotros, en la iglesia. Super, emocionados. Emocionados. Y de este lado. Yo soy Fabián Palombo, tengo de conocer a Paco y a Pastor Abe desde chiquitos, se enojaban por no dejarlos usar el micrófono o a Pastor Abe predicar, tenía 12 años, yo tenía poquitos más, pero sí poquitos, nada más. ¿Cuántos años fueron? ¿Hace mucho? ¿Cuántos? Hace muchos. Hace muchos años. Hace como unos 20. Wow, no, no digas. Hace como unos 20 y tuve el privilegio de llevarlos al cine, traerlos para arriba y para abajo conmigo, hasta nos pusimos máscaras de luchador para ir al cine, ir a ver Nacho Libre. Hay pruebas. Hay pruebas por ahí. Super, y también ahorita para entrar sin calorcito, tenía una pregunta para ustedes, una pregunta que está un poquito relacionada con lo que vamos a hablar ahora, pero alguna vez han tenido, cuéntanos una historia así como chistosa de alguna situación que hayan pasado con sus hermanos. Carlos, ¿quieres comenzar? Yo una vez a mi hermano Raúl lo pinté, agarré pintura de aceite y lo pinté de cabeza hasta los pies. ¿Y cuál fue? Digo, ¿había una razón o cuál fue el contexto de la pintura? No, nada más me gustó azul. ¿Estaban chiquitos? Sí. Acaban de ver Smurfs, yo creo. Yo creo que yo tenía como unos 6, como unos 4 años por ahí más o menos. ¿Cómo se la quitaron? Buena pregunta, mi mamá batalló. ¿Y te tocó regañada? Sí, cómo no. Te pusieron azul también. Te pusieron rosita. Te pusieron rosita. Brenda, ¿tienes alguna historia? Tal vez una travesura. Me acuerdo que mi mamá nos mandaba a la doctrina de niños y nos íbamos nosotros a un parque a cortar toronjas. Y no íbamos a la doctrina. Nos quedábamos mis hermanos, dos hermanos míos y yo, Martín y Hugo, y yo nos quedábamos a trepar árboles, a cortar toronjas. Y ya cuando era el tiempo de regresar a casa, nos íbamos a casa. ¿Y no los cacharon nunca? Nunca. Señora, señoras papás, si lo están mirando, las tronjas no eran del mercado. ¿Y Fabián? Una vez, muchas travesuras, pero nos peleamos mi hermano y yo y mi mamá de coraje nos castigó, nos amarró y se van a querer hasta que no se quieran. Hasta que no se quieran, nos voy a soltar. No, no, nada más nos amarró. Ella dice que no nos abrazó, nos amarró y nos volteó el tapete que ponían los pequitos de plástico. Y ahí se me quedan hincados hasta que no se quieran los dos minutos. Mami, ya nos queremos, ya nos queremos. Y hasta la fecha dice que no es cierto, pero mi hermano y yo decimos que sí. Pues se acuerdan. Sí, nos acuerdamos. Pero todavía me duelen las rodillas. Yo me acuerdo, ¿me recordaste eso? Mi papá creció en un rancho en Mexicali, pues en sus tiempos, ¿no? Y me acuerdo que una vez se estaba peleando con mi tía. Con mi tía se peleó y también su papá dijo que les, y aquí nomás entre nos, ¿verdad? No le platiquen a mi papá. Que les dio pues sus cintarazos y luego que les puso sal en la espalda. Y que se tenían que limpiar ellas y tenían que limpiarla al uno al otro hasta que quedaran bien. Y no sé las historias de rancho, pero es otra onda. ¿Sí? Sí. Mi mamá también nos hizo eso. Somos seis en casa. Son salados. Y en una temporada nos peleábamos tanto que mi mamá nos puso manteca y sal. Y uno tenía que lamerle al otro. De hecho, esa fue la historia de mi papá, pero no la quería decir, pero sí. Sí, tenemos que limpiar con la boca. Y funcionó. Me da gusto que la diga la historia porque yo siempre creo que mi papá pues nomás decía por decir. Es verdad. Pues bueno, aquí entrando en plática, el servicio del domingo estuvo muy curada, muy padre. Me gustó mucho este tema de los planos. Estamos hablando de cómo construir una casa que Dios nos ha llamado a construir. Y este domingo específicamente el título se llamó Es tiempo de construir. Me gustó mucho el versículo clave. Es primera de Corintios 3.10 a 19. Y la primera parte, la parte más del principio, la voy a romper como en tres partes durante esa tarde. Empezaba así. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Entonces, lo que está hablando aquí es de que Pablo se consideraba un experto en construcción. Me platicabas, Carlos, que tú trabajas en construcción. Así es. Platícanos un poquito de construcción. Pablo se considera experto, pero yo no conozco nada de construcción. ¿Tú qué considerarías ser un experto en construcción? O díganos tu historia más o menos en ese trabajo. La historia, en construcción todo empieza por unos planos. Y si el arquitecto es bueno, todo va a fluir. Todo tiene que ver, todo empieza desde el arquitecto. Después del arquitecto empieza lo que se llaman los ingenieros. Si el arquitecto y los ingenieros, los ingenieros te dicen cómo vas a hacer lo que el arquitecto dice. Los cimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo, este mensaje me gustó mucho porque dije, yo sabes qué, el arquitecto es Dios, obviamente. Pero los ingenieros son, para mí, en la iglesia son los pastores. Son los líderes, los doce. Son a las personas que si tenemos alguna pregunta podemos ir y preguntarles. Ok, entonces explíqueme otra vez un poquito, el arquitecto diseña el plano. Y ese viene siendo Dios, Cristo. Y los ingenieros como líderes, ¿cuál es su posición? ¿Qué es lo que hacen? Ellos te enseñan. Ok. Ellos te pueden dar un poquito más en detalle lo que los planos dicen a fondo. Wow, me gusta mucho. Y después de los ingenieros vienen los obreros. Correcto. ¿Alguna experiencia? ¿Tú has sido obrero por muchos años? Por muchos años, ya tengo como 15 años trabajando en construcción y te puedo decir que la he regado. Y la he regado gacho por no leer bien los planos. Wow. Pues no que me guste que la he regado, pero al final y al cabo todos los regamos, ¿no? Pero me gusta mucho que lo digas porque pues a mí me gusta ser como súper transparente en estas pláticas. Y me gusta hablar más que nada de los, pues no que no me gusta hablar del lado bueno, pero me gusta saber en qué área las hemos regado para que sientas la gente que nos está mirando y nosotros mismos aprendamos. Porque si ahí no hay historias de algunas fallas, pues nunca vamos a saber cómo hacerla bien. No, yo no le he fallado. ¿Tú nunca le has fallado? No, no. Ya sabía, por si te volteé a ver. Casi perfecto. No, claro que he fallado y voy a seguir fallando, pero como Dios, como mi fundamento, mi perangular, o sea, creo que primero llego al arrepentimiento y aprendo cómo la regué. Estuve casado por siete años y lejos de eso me dije, ¿dónde la regué yo, no? ¿Dónde la regué? ¿Qué aprendo de esto? Y Dios tomándome de la mano, reconstruyendo mi vida, reconstruyéndome a mí mismo y reconstruyendo el corazón de mi hija, o sea, donde yo falle aquí. Aprendo y reconstruyo para un futuro, agarrado de la mano a Dios. Así es. Y para empezar en ese tema, se me hace muy interesante la analogía de construcción. Siento que hay mucha tela de dónde cortarle, por eso estamos aquí apenas en el principio, pero como siento que todos estamos construyendo algo. No sé qué sea lo que cada quien construya y para todos se ve diferente, pero algo que Pastor Abe estaba explicando muy bien, decía que todos necesitamos construir un sueño, pero lo que Pablo decía que era un experto es porque él estaba obsesionado con su sueño. ¿Verdad? Él estaba obsesionado con eso y así como en esta casa estamos construyendo un hogar para la gente de San Diego, para la gente de esta comunidad, yo creo que todos nosotros como líderes estamos construyendo un pedacito que en lo privado es nuestra familia, nuestros trabajos, pero aún así cuando venimos a la iglesia esos planos también se agregan aquí, ¿verdad? Entonces yo les quería preguntar, en su trayectoria de construir ministerio y familia, ¿cuáles han sido como sus fundaciones, sus planos? Ustedes dicen que han estado casados por 13 años. ¿Cómo fue? Platícanos un poquito de los planos. ¿Se conocieron y cómo empezaron esos planos a formarse en algo ya que fue una construcción? Pues nosotros salimos por tres meses nada más y nos casamos. ¿Fueron novios tres meses? Sí, empezamos a salir un febrero y para julio 28 estábamos ya casados, en mayo al civil y en julio a la iglesia. Y no fue fácil, no fue fácil porque nuestras familias son muy diferentes, nuestra infancia fue muy diferente, nuestros cimientos son muy diferentes, pero hoy confirmo y sé que Dios tenía los planos para nosotros. Y el Señor fue el que me fue guiando a través del proceso porque así como no fue fácil, tampoco fue imposible, tanto que hoy aquí estamos juntos y más firmos. Saberlo ahora a Él es como si mirar para atrás en esos primeros años podía ver yo los planos en papel, podía saber que estaban y que iba a haber una construcción. Y ahora empiezo a ver ya como un poquito del edificio levantado, no sé si hago sentido. Sí, claro. Porque han sido 13 años, pero en los cuales los últimos dos años ha habido un crecimiento bien grande en Él y puedo ver lo que el Señor está haciendo ya más palpable de esos planos que me prometió hace muchos años. Y pues tú, sabiendo de construcción, los planos te enseñan como toda la pintura, cómo se va a ver la casa. Pero así como platicaban en los servicios, tienen que haber acciones. Algo que me impactó mucho, que Pastor Abe dijo, fue de que no puedes mover a tu familia a los planos. Tienes que moverlos a una construcción hecha. Entonces, para continuar un poquito con la historia que ella dijo, en los últimos dos años, ¿cómo sientes tú, Carlos, que esos planos se han ido construyendo? Todo empezó cuando venimos aquí. Todo empezó desde que pones a Dios como tu prioridad. Mi mayor error fue que yo me sentí el arquitecto. Yo construí mi vida como yo pensaba. Al momento que yo vine a Cristo Jesús, Él puso todo en orden. Me puso todo en orden y desde ahí empezó todo. No fue fácil, pero vale la pena, la verdad. Amén. Así es. Y Fabián, tú comentabas, estuviste casado siete años. ¿Siete años? Siete años. Siete años. Y pues poquito, yo creo que mucha gente se sentiría impactada. Yo creo que es impactante ver a los dos lados de la moneda, de un matrimonio de 13 años. O en tu experiencia, unos planos y lo que él decía, Dios es el arquitecto, nosotros somos los obreros. ¿Cómo sientes que ese plan de Dios estuvo en tu vida? ¿Y cómo sientes que has ido construyéndolo? Y pues no sé, platícanos un poquito de tu experiencia. Dentro del matrimonio, casamos dentro de la iglesia cristiana, entre nuestros pastores, nuestra familia, líderes y todo. Pero durante el transcurso fue algo monótono, que nosotros dejamos, nos construimos nuestro hogar fundado en Cristo. Pero ya después, al ratito, orábamos juntos, veíamos la Biblia juntos. Y ya es, estoy cansado, estoy cansado, al ratito. Y así, poco a poco. Y ambos fuimos dando paso a otras cosas. Y desgraciadamente llegó lo que fue el divorcio. Y dije yo, al principio, empiezo a culpar a Dios. Digo, es que tú me diste a esta persona. Tú me la pusiste, tú me la prometiste. Ahora, yo la voy a cambiar, yo la quise cambiar, yo la voy a hacer, yo la voy a hacer, yo la voy a hacer. No voy a hacer nada hasta que no llegue yo y me rendí ante Dios. Ok, Dios, no puedo. Yo no puedo cambiar esto. Entra el reto. Recibe una paz. Recibe una paz. Y los que fueron, en ese momento, mis amigos, me dieron la espalda. Y yo dije, me siento solo. ¿Qué hago? O sea, Dios, dentro de su misericordia y dentro de su amor, me sostuvo, me sigue sosteniendo. Y lo primero que, mi primer instinto fue, ok, mi hija. Proteger a mi hija. Yo tengo que proteger a mi hija. O sea, tanto como Dios me está protegiendo a mí, yo protejo a mi hija. Y hasta la fecha, sigo con ella. Y desde chica, su hashtag fue, es Kid with a Purpose. Y en un momento, una persona me dijo, oye, ¿qué es eso? Le digo, mi hija tiene un propósito en Dios. Así es. Y yo lo sigo declarando en su vida. Y le digo, se llama Giovanna Gigi. O Giovanna, le decimos de cariño Gigi. Le digo, tu papá y tu mamá te aman. Pero ¿quién te ama más? Dios. Muy bien. Primero que nada, Dios te ama. Y estoy cimentando el amor de Dios primero en su vida. Así es. Y el propósito de ella en su vida. Sí, yo creo que, digo, yo no soy casado, no tengo hijos, no tengo esa experiencia. Pero, pues, conociendo a mis hermanos, mis papás, yo creo que hay muchas veces en las temporadas, ¿verdad? Que, como tú le decías al principio, Dios es el arquitecto y nosotros somos los obreros. Pero algo que también me impactó mucho este domingo es de que, y lo estaba pensando yo en el servicio, dice, muchas veces nosotros volteamos los roles. Muchas veces nosotros queremos ser los arquitectos y queremos que yo sea el obrero. Dios, tú haces esto, ¿verdad? Dios, tú haces lo otro. Y estos son mis planes. Pero, pero, guau, cómo me gustó el domingo de que así no es, así no es el asunto. ¿Quieres decir algo? Hay algo, si le quieres hacer reír a Dios, son mis planes para mi vida. Exactamente. Exactamente. O sea, Dios, Dios, uno pone, Dios dispone, ¿no? Y Dios tiene cosas grandes más allá de nuestro, lo que podemos ver. Sí, y les quería preguntar, ¿verdad? Ahora, siendo transparentes, a mí me ha pasado muchas veces en trabajos, ¿verdad? Como digo, no soy casado, pero en un trabajo, en amistades, en cosas que yo he hecho, que yo he querido ser el arquitecto. Yo he querido ser el planes y como dices tú, Dios se ríe. Simplemente, y lo he visto en consecuencias, si no tienes relaciones que no funcionan. Platíquenos de alguna vez, siendo transparentes, no les he hecho muchos detalles si no quieren, pero alguna vez que ustedes hayan querido tomar las riendas de ser el arquitecto de su vida, hasta dónde los llevó o dónde se dieron cuenta de que, no, sin Dios, siendo el arquitecto, este plan no va a funcionar. Y una vez me recuerdo que estaba chico y le dije adiós exactamente como quería a una novia. Y me la dio exactamente como la pedí. Y a veces nos da lo que le pedimos, pero simplemente para hacernos ver lo mal que estamos. Wow, sí. Y no funcionó. No, no funcionó. Y te dio el mejor plan, te dio el mejor plan para arreglarle. Así es, Breda, ¿tienes alguna vez en tu vida que hayas querido tú controlar el plan? Sí, yo creo que como esposa, de esas veces que uno sabe que algo está mal y tú lo quieres cambiar y estás hablando con tu pareja, hablando, hablando que tiene que cambiar esto, esto y esto, igual llegó el punto en el que dije, ¿sabes qué? No puedo más, no puedo más. Y lo que yo no pude cambiar en 11 años, el Señor lo hizo en meses. Wow. Wow. Dos, tres semanas en legado. Sí, dos semanas, ajá. Oh, sí. Sí. O sea que sí, fue como en su matrimonio. Ustedes querían tener las riendas. Correcto. Y al entrar. Había algo que a mí no me gustaba y se lo peleé, porque yo no soy tan latosa, pero eso yo no lo toleraba, no lo toleraba. Y por 11 años se lo peleé. Y cuando venimos aquí, que comenzamos las clases de legado, que wow, son, y nos ayudaron bastante. Y después de legado, dos, tres semanas, el Señor hizo la obra. Arreglado. Wow, súper impactante. Me encanta esto. Platícanos un poquito de legado. De legado, no para hacer la promoción ni nada, pero se me hace muy interesante que tener las personas que de primera mano tengan esta experiencia de un problema de 11 años es mucho. Es mucho. ¿Tu hija cuánto años tiene? Nueve. Nueve. Todavía la edad de tu hija más, más, un problema matrimonial y que sientan ustedes en serio que en tan poco tiempo Dios haya movido. ¿Qué es legado? Platícanos un poquito de eso. Legado es el ministerio de Heart Revolution para Matrimonios. Es este… Cuando nosotros venimos, comenzamos a ir al legado a los meses, que empezamos a venir. Estábamos bien, o sea, en esa etapa, en una alta, que estábamos muy bien y Él quiso ir. Y entonces yo decía, ¿para qué? No es necesario, no necesitamos asesoría en matrimonios. ¿Cómo puedo ayudar? Apoyo. Ajá, dije, estamos ahorita bien. Dijo, quiero ir, vamos a ir. Tu boca ahí, vamos. Comenzamos a ir y Dios, cada semana es un tema diferente. Y cada semana… ¿Son siete semanas? Fueron siete semanas. Y cada semana el Señor mostró su mano en mi matrimonio. Yo como esposa, Él como esposo, o sea, individualmente a lo que lleva un cambio a la relación como pareja. El legado, la verdad, que nos ayudó muchísimo para crecer en nuestro matrimonio. Yo lo que aprendí es que nadie cambia a nadie. Es Dios. Es Dios. Pero primero Dios va a cambiar tu vida. Correcto. Primero te cambia a ti para ahí ver un cambio consecuente con las demás personas. Correcto. Es algo que nos enseñan mucho, digo, a uno que es soltero, siempre cada rato me lo dicen, ¿verdad? No estés esperando a que se arregle la persona. Tienes que arreglarte tú y ser la persona para alguien, ¿verdad? Si tú no eres la persona correcta, si no dejes que Dios te cambie, te molde, que tenga los planes para tu vida, pues nunca, ¿verdad? Si tú no eres esa persona. Exacto. Y Fabián, quería voltear contigo ahorita. Quería platicar de aquella vez que fuimos a las misiones. Estamos hablando de construir, estamos hablando de construir. Ahorita me platicas, pero para dar un poquito de contexto. Pastor Abe está platicando, porque en este versículo en Primera de Corintios, Pablo también habla de construir, ¿verdad? Con qué construyes esos planes. Primero tienes planes, pero nosotros como personas tenemos que darle los materiales. Y pues para entrar en ese tema, en los materiales, me estabas comentando ahorita de hace unos añitos. Hace poquito. Hace poquito. Platígan la historia de esas misiones y lo que experimentamos en aquel tiempo. Fuimos, me acuerdo que fuimos con Teen Mania. Teen Mania. En Teen Mania iban a construir, si no me equivoco, 40 casas en El Niño, en el Maclovio Rojas y eso. Y nos tocó a nosotros. En Tijuana. En Tijuana. Nos tocó a nosotros. Nosotros íbamos, nuestro equipo iba como traductores. Aparte de la construcción de las casas, tenían equipos y iban evangelizando casa por casa. Pero nosotros íbamos como traductores, pero teníamos, estábamos con todos los muchachos que iban construyendo casas. Son casitas pequeñas y teníamos el privilegio de ver desde cómo levantaban el cimiento, cómo levantaban las paredes, hasta cuando le entregaban las llaves a las familias. Y la verdad era, fue de las cosas más bonitas que he experimentado. Una por, estábamos predicando nosotros, fue Pass Rave, estuvo predicando, agarraba el micrófono, predicando. A los 14 años. Sí, como 13, 14 años. Wow. Estuvo predicando con los niños, jugábamos con los niños, andábamos allá en los cerros y para arriba y para abajo. Todo el día, desde las 8 de la mañana, hasta las 6, 7 de la noche, yo creo. Y fue, yo creo que algo muy satisfactorio, que terminas bien cansado, pero, ok, that was good. Entonces, es muy bien satisfactorio. Que al último, al último, nos dieron un concierto. Digo, nos dieron porque nada más nosotros sabíamos quién eran. Sí. Era un concierto con Newsboys. Los Newsboys. Los Newsboys. Muy famosos en aquel tiempo. En aquel tiempo, eran de la banda más famosa, yo creo, antes de Hillsong. Sí. Y anduvimos con ellos y todo muy suave. Pero nos tocó ver cómo construían desde abajo una casita. Hasta que se la entregaban a las familias. Y aquí están las llaves, lloraban por ellos. Dios, no te la estoy dando yo, te la está dando Dios. Así es. Yo recuerdo, esa vez que fuimos, es una de las historias más impactantes que yo he tenido en mi vida. Porque, pues como te digo, teníamos unos 15 años. Yo tenía. Yo tenía 15 y medio. 15 y medio. Pero me acuerdo, pues a los 15 años, ¿verdad? Ir y ver a esas personas que vivían en la basura, que vivían en nada. Y yo recuerdo ir, porque estabas traduciendo para el equipo que venían, venían de Washington. Venían de todos lados. De todos lados. Y nosotros íbamos traductores. Pero aún así, pues ministrabas, ¿no? La gente habla español. Entonces, nosotros éramos los que estábamos ministrando a través de ellos. Y yo recuerdo que fuimos con esa señora que tenía un niño muy chico. Y su casa literalmente basura, cartón en el techo. No tenían nada, no tenían luz, agua. Y fuimos con ellos y les preguntamos, ¿en qué les podemos ayudar? ¿Qué necesitan? Y lo que más me impactó fue que la señora dijo, no, nada, gracias. Estamos bien. Wow. Eso hasta ahorita se me enchina la piel. Por eso, cada año que hay misiones, este año no se pudo, obviamente, por la pandemia. Pero cada año que hay misiones es una súper experiencia. Porque, digo, uno, especialmente a esa edad, 15 años, ¿verdad? Que está en tu casa con tu PlayStation, está en tu casa con todo lo que... Y más si tienes hijos, ¿no? Porque, o sea, tienen su PlayStation, tienen su Nintendo Switch, tienen todo. Y un niño en esas condiciones, con una pelota, es la persona más feliz del mundo. Un carrito de plásticos, le ves una sonrisa que dices, ok. Sí. O sea, todavía pagas, pagas por ir a construir una casa, paga, compra los juguetes. Pero cuando le entregas algo a ese niño, o sea, dices, ok, esto vale la pena. Sí, y cambia la vida. Entonces, adentrándonos en ese tema, ¿verdad? Lo que Pastor Abe está platicando, dice que Dios hace los planos, pero nosotros podemos construir esas casas de lo que sea. Y lo que él dijo es que muchas veces nosotros, como personas, como líderes, como cristianos, como lo que sea, muchas veces construimos nuestras casas de basura, ¿verdad? Muchas veces construimos nuestras casas de basura. Y yo siento eso porque recuerdo la imagen viva, ¿sí entiendes? De ver a esas personas y saber que esas casas no sirven, no sirven para nada. Entonces, yo digo, sí, mi corazón está creado también con basura, ¿verdad? Que en realidad así es como se mira, así es como se mira. Entonces, les quería preguntar, ¿verdad? ¿Qué tipo de materiales han ustedes de repente usado para construir ciertas cosas? Y les voy a dar ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo en mi experiencia, hablando de materiales que no son oro, siendo la fundación que es Cristo y la palabra de Dios. Digo, personas que se manejan en chismes, ¿sí entiendes? Música que no tienes que escuchar, amigos con los que no tienes que salir, ¿sí entiendes? Todas esas cosas son esos materiales que hacemos para construir. Porque cuando llega el fuego, que es nuestro siguiente punto, pues todo se derrumba. Y quiero preguntarle a Fabián primero y luego pasamos aquí. Al pasar tu matrimonio por esas situaciones, ¿cómo sentiste que ciertas materiales en los que te habías construido, ¿cuáles fallaron, cuáles no fallaron? Muchos fallaron. Muchos. Amistades que creía que eran mi familia, mis amigos, mis compas, lo que tú quieras, me voltearon la espalda, ¿no? O sea, decir, ¿qué niña eres? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Y dije, ok, me sentí solo y cuando llego a la iglesia, me encuentro con personas que seis meses atrás no me conocían. Y esas personas son las que me han sobrellevado o me llevaron sobre ese momento más, uno de los momentos más oscuros de mi vida, ¿no? Emocionalmente y psicológicamente fue el más oscuro, pero físicamente no. Pero, o sea, Dios puso a personas claves para esa temporada de mi vida. Y cuando te das cuenta, o sea, también dentro de mí la pornografía, cosas que yo decía, yo puedo, pues le estoy dando dinero, le compro todo, le doy esto, pero yo estuve ausente en su vida emocionalmente. Su mamá falleció. Oiga, no te preocupes, todo está bien. Te le abrazo, vámonos a las tiendas. O sea, técnicamente compraba su felicidad con materiales, no con una bolsa, con unos zapatos, con esto. Fueron cosas que yo me di cuenta, aquí la estoy regando yo. O sea, estoy proveyendo para casa, estoy proveyendo aquí, pero en lo que ella me necesitó, la estoy regando. O sea, donde Fabián la está regando, yo creo que Dios, o sea, tienes que tratar mi vida, tienes que tratar conmigo y cosas que yo tuve que desechar, o que Dios me estaba quitando. O sea, o te pones las pilas o no se va a hacer. O no se hace porque muchas de las veces dentro de la oscuridad, digo, sabes que esto, mi vida no vale nada. No, pues mejor, aquí me estrello y ya estuvo, me duele menos. Me duele menos, o sea, pensando, sin pensar en mi hija, sin pensar en mi familia, pensando, siendo egoísta yo mismo. Sabes que iba saliendo de mi trabajo anotada, iba saliendo de una oficina y venía un camión. Y dije, me hago para acá y aquí termino, que termina mi dolor. Y Dios me dice, Dios se iba manejando y nada más me recordé, Gigi. Y dije, ok, síguele. Wow. No, sí, y obviamente uno siente, ¿verdad? Y es lo que decíamos, estamos construyendo cosas que cuando llega el fuego se derrumban. Y es porque nosotros tenemos que ver cuál es la fundación correcta. Y me da gusto, obviamente, hablando de ese tema, de que tú hayas regresado a esa fundación que es Cristo. ¿Verdad? Exacto. Porque esas historias son muy difíciles de platicar y todo. Y se me hace muy valiente que lo platiques así abiertamente. Me costó mucho tiempo, mucha pelea entre mí mismo, mi orgullo, mi esto. Yo nunca fui débil, el dolor físico no me hace nada, pero el emocional me tumbó hoy. Y la verdad es que Dios está formando, reconstruyendo mi vida. O sea, fui muy noviero, fui esto, fui aquello y eso fui, pero eso no me identifica a quién soy o a quién debo ser. Así es. Y ustedes, ¿en qué situación vieron ustedes que estaban construyendo con un material que no se debió construir? ¿Llegaron a pasar por esas cosas? Eso va para mí. Adelante, corazón. Todos queremos ser felices y todos anhelamos cosas. Y creemos que cuando obtengamos esas cosas vamos a ser felices. Cuando tengamos la casa voy a ser feliz, cuando tengamos el perro voy a ser feliz. Cuando tengamos los hijos voy a ser feliz, cuando tengamos la esposa voy a ser feliz. Pero cuando obtienes eso y tienes todo eso, te das cuenta que no. Y una de las cosas que mi esposa me peleó por 11 años fue la marihuana. Yo decía, yo necesito fumarla, yo necesito fumarla, yo necesito fumarla. Pues me dejó. Fumaba marihuana las 24 horas del día, 7 días de la semana, around the clock. Era un somnid caminando. O sea, no sabía absolutamente nada. Mi negocio prosperó, tenía dinero, tenía todo. Pero tenía un vacío. Entre más obtenía lo que yo quería, mi vacío estaba más grande y más grande y más grande. Y cuando llegué aquí a Hard Revolution, todo cambió. Porque ese vacío fue llenado. Ese vacío solamente lo podía llenar Cristo Jesús. Amén. Y por eso seguimos aquí. Y dentro de la construcción dice que somos el templo del Espíritu Santo. Y de ahí proviene lo que tú estabas haciendo. Estabas contaminando el templo del Espíritu Santo con algo que no viene de Dios. Así es. Así es. Y guau, qué historias tan impactantes. Y qué bueno que estamos aquí los cuatro, ¿verdad? Platicando de esas historias. Porque de eso se trata. Si entiendes algo que Pastor Abe también mencionó, el tuit del día. Él así lo dice cuando escribe los sermones. Él dice, este es el tuit. Es de que, como tú lo dijiste ahorita, muchas veces esperamos darle valor a algo que queremos que nos llene. Pero lo que él dijo es de que tenemos que darle valor a lo que ya tenemos. Ver lo bonito en todo lo que ya tenemos. En tu caso fue tu hija, ¿verdad? Fue lo que te recordó de que tenía valor. Tu vida que tenía valor la vida de ella y que querías luchar para construir algo para ella. Y estoy seguro que lo que querías construir más que para ti, lo que te impulsa es construirlo para ella. Exacto, mi construcción, digo, no, no, Dios no termina, Dios no ha terminado. Mi versículo de mi vida es Filipenses 1.6. Estando persuadido de esto, que el que terminó la obra en mí no la ha terminado. El que empezó la obra en mí no la ha terminado, sino la perfeccionará en los días de Jesucristo. Eso es en mí, en la vida de mi hija Jeremías, porque ella tiene un propósito perfecto en la vida de Dios. Y es algo que yo estoy construyendo o estamos construyendo juntos. Ella es junto conmigo, es líder conmigo, le gusta estar con clases de niños, le gusta estar, ha estado en el escenario conmigo. Y es algo que yo disfruto, es algo que a mí me apasiona, poder reflejarle a Cristo, reflejarle a Cristo o el amor de Dios a los ojos de mi hija de nueve años. Y yo creo que no puede ser más que una cita divina, el hecho que los haya llamado, que vinieran a ustedes tres. Porque el tema simplemente fue eso, las personas que pasan por el fuego. Todo el mundo dice en esta predica, todos, y en este versículo, el primer de Corintios, dice, todos construimos con un material. Y dice, al fin de que construyamos, todos pasan por el fuego. No es de que ciertos pasan, ciertos no, si ya les pasó, ya no pasaste. Por el fuego, todos pasan por el fuego. Y me da mucho gusto que sean ustedes los que están aquí, porque son personas que han pasado por ese fuego. Y se ha visto que, aunque haya habido los problemas, aunque haya habido dificultades, han construido con un material fuerte. Han construido con un material precioso y se nota porque siguen siendo aquí líderes. Ustedes están en el ministerio sirviendo aquí, platíquenos un poquito, ¿cómo entraron al ministerio? ¿Cómo han sentido que ya al plantarse aquí en Heart Revolution, ese fuego ya los ha levantado para algo positivo? Bueno, yo empecé sirviendo en niños, y justo antes de todo esto, mi esposo me iba a empezar a ayudar. Ahora estamos a cargo del ministerio de Takedown, y también estamos apoyando Ujieres y Bienvenida. Wow. Y este, no ha sido fácil, este, desde los años, cuando empezamos a venir, empezaron pruebas bien grandes, bien grandes, bien grandes en nuestra casa, en mi esposo, el Señor lo pasó por fuegos bien fuertes, este, económicamente, emocionalmente, este, el diciembre pasado, pues hemos compartido nuestro testimonio, nos quedamos sin dinero, ni para pañales, y ahora siete meses después pagamos deudas que teníamos de cinco años, o sea, pero de diciembre para atrás el Señor nos pasó por muchas, muchas pruebas, y este, estar ahora, pero nunca perdimos la fe que el Señor iba a levantarnos, que era un proceso que íbamos a llegar, a estar mejor, y ahora que estamos aquí charlando, me vino a la mente cómo el Señor quemó todo lo que acabas de decir que te dio, sí, es verdad, nos dio el negocio, abundancia y todo, pero se vino todo abajo, porque el Señor quemó esa basura con la que estábamos construyendo nuestro hogar, nuestro matrimonio, y pasaste por tanto fuego porque confío que el Señor ahora nos está levantando con un material, nos estamos levantando con un material mucho más sólido. Así es, y para finalizar, Pastor Abe dijo algo que es exactamente respaldo a lo que estás diciendo, cuando pasamos por el fuego muchas personas se desaniman, porque dicen, no, el ataque al enemigo, o Dios por qué me está dejando pasar por esto, pero dice, dijo Pastor Abe, el enemigo que eso es porque Dios quiere construir, tiene el plan, tiene que construir algo sólido, algo más fuerte que construir otros pisos, y ocupa el fuego más que nada para eso, para destruir y eliminar esas cosas que están fuera. ¿Quieres comentar algo? Ya se me pasó. Ya te fue, ya te recuerdo. Pero para cerrar, les quería invitarlos a que animen a alguien en sus casas, ¿verdad? Esos fuegos que ustedes ya han pasado y estoy seguro no serán los últimos en el caminar de Cristo, como dicen, nunca somos perfectos hasta que lleguemos a la gloria. Entonces, ¿cómo puedes animar a alguien si ahorita en este momento, especialmente ahorita en este tiempo de pandemia, que mucha gente ha perdido trabajos, ha perdido familia, ha perdido muchas cosas, ¿cómo lo animas? Si estás por el fuego, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hay algo que yo quiero compartir también para cerrar, que Pastor Abe ha dicho, ¿verdad? Si quieres ver algo diferente, planta algo diferente. Así es. Entonces, si estás ahorita, si se está quemando ciertos materiales en tu vida, ¿qué es lo que tienes que hacer? Fabián, ¿quieres comentar algo? Sí, digo, si te sientes solo, primero que nada tienes una familia, tienes una comunidad. No es fácil, pero tampoco Dios no te va a dar más de lo que puedas soportar. O sea, dentro del amor de Dios y de la misericordia de Dios, Él te sostiene. Yo sé el dolor físico, emocional, te he pasado varias veces y lo seguiré pasando. Lo seguiré pasando, pero estando cimentado en Dios, estando bien parado en Jesucristo, sé que voy a pasar. He pasado también por momentos de economía difíciles, pero aquí sigo, seguimos. Tengo comida en mi casa, mi hija tiene todos los juguetes que no necesita. Sí, la verdad. Y aquí seguimos, Dios nos ha sostenido por su gracia, por su misericordia y primero que nada por su amor. Así es. Dentro ahorita dijo que fueron pasados por el fuego cuando llegaron, cuando empezaron a servir, porque dentro del propósito de Dios, alguien los quería tumbar. Así es. Su fe fue aprobada y fue aprobada. Fue aprobada por ese fuego. Dios quiso que pasaran por eso, porque el propósito de Dios es más grande de lo que los quería tumbar. Así es. Y ustedes platiquen a alguien que sienten que está pasando por un fuego, de cualquier situación. ¿Qué le dirías a ellos? Que Dios tiene un propósito a través de cada situación. Tiene un propósito. Así es. Él tiene el control. O sea, no te va a dar nada que no puedas soportar. Y todo lo que estás pasando es para que aprendas algo, para que sueltes algo. Servimos a un Dios que nos ama tanto, nos quiere tanto. Es un Dios. Lo que a nosotros nos quitó, nos los devolvió para atrás en 20 días. Y multiplicado. Wow. Wow. Así que ellos van a invitar la cena. Los invitan la cena de ahora. El cafecito. Brenda, ¿cómo animarías a alguien? Confiar en el Señor. Aún en los días en los que de verdad parecía todo derrumbarse, siempre confíe que el Señor aún estaba ahí. La oración. La oración en todo momento. Firmes orando. Mujeres firmes orando por sus esposos. De verdad, de verdad. No se desanimen. El Señor está haciendo la obra. El Señor va a hacer la obra porque lo que comienza, el Señor termina. Ahí lo termina. Sí. Amén. Así es. Y pues con eso terminamos este episodio de hoy. Súper poderoso. No imaginaba qué tan profundo íbamos a llegar. Pero wow, me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Un placer. Ya habíamos platicado. Gracias por la invitación. Sí, claro. Ya he platicado con ustedes de que vinieran unas semanas y no se había podido. Pero me da gusto porque Dios sabía por qué. Este tema, yo creo que era un buen tema para ustedes y para Fabián también. Perfecto tema. Gracias, Paco. Y especialmente con Fabián, hay muchos más temas que se pudieron haber platicado. Que se hubieran platicado y no hay tiempo. Pero muchas gracias por acompañarnos. Los queremos invitar que nos visiten el domingo, les digo, a la una de la tarde. Nuestro servicio aquí afuera en el calorcito. Espero que ya refresque poquito más. Nos vemos para la próxima. Síguenos en Instagram, en Facebook y en Twitter. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Bye. 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 Bye.